Música Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Tiempo para la Verdad Un programa donde tratamos de llegar al máximo posible tocando temáticas que, como ya sabéis, son temáticas bastante especiales El programa de hoy me gustaría empezarlo contando que hace muchos años, a los 14 años, me encontré con un documental que me encantó Que fue Recuerdos del futuro de Regreso a las Estrellas, de Eri Pontani, que recuerdo que lo fui a ver ilegalmente porque no tenía 18 años Y aquello me impactó, ¿no? A partir de ahí cayó en mis manos el libro de JJ Benitez, S.B.S. a la humanidad Y a partir de ahí me di cuenta de que, bueno, como mínimo, y a esa edad, ya vi que no estábamos solos, nunca lo habíamos estado Y es un tema que hasta la fecha de hoy me ha apasionado, ¿no? Para mucha gente es simplemente una cuestión de, pues, hay marcianitos, no los hay A mí lo que me importa es llegar a final de mes, ese es el sentimiento generalizado, ¿no? Yo creo que no es ninguna banalidad ni ninguna simple curiosidad Creo que ahí está la clave de todo Y cuando digo de todo, hablo de todos los temas que nos ocupan en estos programas Desde guerras falsas, energías libres, mafias médicas, etcétera, etcétera Creo que la clave está ahí, habría que buscar, ¿no? Tenemos unos políticos nuevos, que a mí me encantan, que hablan de la casta, ¿no? Yo siempre digo, bueno, la casta está aquí, está bien, que metáis caña a la casta Porque tela, lo que tienen, pero ahí no se cuecen todos los ajos Yo creo que ni ahí ni siquiera en Bruselas, sino bastante más arriba Quizá donde terminan los seres humanos y empiezan los seres exclusivamente racionales Por decirlo de alguna forma Esta entrevista tenía muchas ganas de hacerla Porque un gran documental que también los que me tocó Fue un documental llamado El plan cósmico Está en internet, si no lo habéis visto, yo creo que es un documento Ya es un poco antiguo, ya tiene unos años Pero para mí es lo que el viento se llevó de la ufología, ¿no? En ese sentido Entonces, pues hoy por fin, después de muchos años Y después de conocer a muchísima gente dentro del sector Pues tengo el gusto de presentaros Al que para mí ha sido una de las personas que más me ha despertado Y al que, bueno, tengo gran admiración Que es, pues, Sixto Paz Sixto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por la oportunidad que me brindas De poder llegar a toda la gente Con la que tú compartes tantas informaciones Pues muchísimas gracias por aceptar Y bienvenido a España Que sé que llevas ya una semanita por aquí, ¿verdad? Así es, sí Allí en Galicia En Galicia Sí, estoy regresando a Galicia casi después de 20 años Qué bueno Sí, sí, sí Gran país Realmente, la gente maravillosa Muy, muy querida Y hace poco ya te cuento Que estuve por allí y tal Al principio parece que sean un poco así como desconfiados Que intentan verlas venir Y cuando se abren Cuando se abren, aquello es No tiene precio Es un progreso, sí Muy bien, Sixto ¿Sabes qué? No me he preparado ni siquiera la entrevista Porque sí, porque me gusta Yo empezaría un poco desde el principio Creo que no hace falta presentarte demasiado Si te diría, bueno, que eres escritor 14 libros, ¿no? 17 17 Cuando puedas escribes, ¿eh? Sí, lo he hecho los aviones, los aeropuertos Y el último libro se llama La muerte Como metamorfosis Ajá Ya, y trata todo el tema justamente de la vida Después de la vida Guau, interesante tema Interesante tema también Sí, sí, sí Además vinculado también Claro, todo es una unidad Todo es una unidad O sea, realmente Entre las primeras cosas que nosotros le preguntamos A los extraterrestres Ajá Cuando empezamos la experiencia del contacto Hace ya 41 años atrás Es realmente si la muerte existía para ellos Y ellos dijeron que la muerte no existe Que la muerte es como el examen final Al final del año escolar Que si estudiaste tendrás un buen examen Lindas vacaciones Y estará mejor preparado para el próximo año Que hay leyes universales Como aquella de que Así como es arriba Así es abajo Y viceversa Entonces si nosotros no enviamos A nuestros hijos A la escuela un año Sino año tras año Para afianzar lo que han aprendido Y para que aprendan cosas nuevas ¿Cómo puede ser que Dios La divinidad La naturaleza O como la queramos llamar Pues nos va a enviar a una sola encarnación Sino que necesitamos tantas vidas Como sean necesarias Para ir evolucionando Ahora si realmente hemos tenido Muchas existencias ¿Por qué no las recordamos? Porque no puedes vivir dos vidas a la vez ¿Cómo podrías devolverte en esta? Sabiendo que en otra tuviste otro sexo Otra familia Otras relaciones Entonces ¿De qué me sirve haber tenido vidas pasadas? Si no las recuerdo No recordarás los detalles de tu vida anterior Pero todo lo que aprendiste Te acompaña una vida a otra Y eso uno lo puede tener O sea se puede dar cuenta Cuando uno tiene Pues más de un hijo Más de un sobrino Sobrina Más de un nieto o nieta Ya Que aunque tengan la misma herencia genética Y aún por la epigenética Hay influencias externas Son diametralmente opuestos unos de otros Porque hay espíritus más viejos Y espíritus más jóvenes Más recorridos y menos recorridos Entonces tiene mucho sentido ¿No? Recordar lo que dice la La física ¿No? Que la energía nos destruye Y se transforma Entonces nosotros estuvimos En un continuo proceso de transformación Y el libro gira en torno A casos de personas Que en la actualidad Recuerdan conscientemente Vidas pasadas Y hay elementos de confirmación Que demostrarían que realmente Si fueron las personas Que fueron en estas vidas antitránas Pero si estoy de acuerdo contigo En la Evidentemente Más en la reencarnación Digamos que en la resurrección cristiana Como tal Claro La reencarnación Pero hay una cosa que no me cuadra Fíjate Hace 500 años Éramos más o menos 500 millones de humanos En la guerra Así es Ahora somos 7000 Sí Con lo cual no somos todos Fruto de esa reencarnación ¿De dónde hemos venido el resto? Bueno Los animales Pierden el estanque cósmico Al alma Colectivo de la naturaleza Su experiencia La suma de la experiencia De muchos seres diferentes Cada cierto tiempo Se condensa Se estila del gulf Del estanque cósmico Y surgen nuevos espíritus Individualizados Como en la actualidad No hay suficientes pueblos primitivos Para albergar nuevos espíritus Muchos de ellos Están surgiendo En las grandes capitales De las grandes naciones Por eso te encuentras Tú las holligas En Inglaterra O los neonazis En Alemania Que son seres primitivos En grado sumo Que tú les pones una piel Y un mazo Y son Pero más primitivos Que más primitivos Entonces continuamente Van surgiendo nuevos espíritus Y aparte estamos En un momento De una coyuntura muy especial Están llegando Energías extraordinarias Procedentes del centro De la galaxia Que están generando mutaciones Entonces muchos espíritus De otros mundos Están encarnando hoy día En la tierra Para aprovechar El trampolín Y la evolución Que la tierra ofrece Entre los famosos Índigo cristal No son otra cosa Que espíritus De otros planetas Que están encarnando aquí Niños y niñas Que por las noches Se quedan mirando las estrellas Y dicen Yo que hago aquí Si mi familia Viene de allá Y se sienten Fuera del lugar No se asocian No se identifican Con ningún momento Anterior del planeta Bueno, con lo cual Veo que pensamos Bastante igual O sea, no somos O sea, aparte de esos Que nos vayamos encarnando Aquí para nuestro crecimiento Pues otros venimos de fuera Es como que ¿Se lo cuenta proyección? Sí, es como si El Ministerio de Educación Hubiera decidido Que todos los alumnos De este colegio O más de otros colegios Particulares religiosos estatales Vengan todos aquí A dar el examen De fin de grado Ok ¿Por qué? Porque estamos en un momento Muy especial En el que el planeta Está pasando La cuarta dimensión En el tránsito dimensional Extraordinario Hasta los mayas Habían profetizado Todo esto En el Chilam Balam De Chumayel En el libro El Adivino O del Lujo Jaguar Los mayas nunca hablaban De ningún fin del mundo Lo que hablaban Es del final De los tiempos Y para que el final De los tiempos Tenía que haber más de un tiempo Ellos hablaban Del giro del tiempo O de la llamada Sincronización De los tiempos Y en el año 86 Dentro de las experiencias Que hemos venido teniendo Durante 41 años Pues en el año 86 Los extraterrestres A través de mensajes Psicográficos Escritura automática Que recibió en este caso Mi esposa La marinita Con la que tengo 37 Que ya casi 38 años Felizmente casado Más 7 años novios Es el mejor amigo Que yo tengo Y hay dos higras maravillosas Y todo Ella recibe el mensaje En abril del año 86 En donde estos seres Me invitaban a subir Por primera vez Físicamente Al interior De una nave extraterrestre Ahora ella no recibió Ese mensaje Porque quisiera deshacerse de mí Por el contrario La relación es muy buena Entonces yo fui al desierto En compañía de otras personas Ya Y detrás de los cerros Apareció un objeto En forma de disco Un color verde brillante Pasó encima nuestro Y cuando ya se estaba alejando Lanzó un haz de luz Que cayó de forma oblicua Sobre mi persona Y me alzó en el aire O sea Era como una luz De un metro y medio Arredornido En color azul brillante Y este Desde delante De mis compañeros Desaparecí Y de pronto Me encuentro dentro De un salón circular Abuedado Con luces Rectangulares rojas alrededor Y la luz procedió A un cristal piramidal Y estaba En una especie de tapa De tres círculos concéntricos Como de tres metros de diámetro Al frente mío Se abrió como una compuerta Y no fue fácil Vencer el temor Por más que uno sepa Que son bien intencionados Que vienen con buena onda Siempre tiene este modo desconocido Traté de hacer mi miedo Acercarme a esa la luz Y cuando veo Es una puerta Que comunica Con un pequeño salón hexagonal Con un falso techo Compuesto por pirámides Invertidas De ancha base Ecuangular De un color naranja Una habitación hexagonal Parecía un estudio de televisión Ya que del lado derecho Y izquierdo Había tres niveles de pantallas Lo curioso Es que las pantallas No eran planas Ni convexas Sino ligeramente curvadas O cóncavas Y al pie Como el año pasado Que la Apollo La Samsung Lanzaron como novedad No tecnológica Pues la pantalla curvada Pero eso lo vi en el 86 Dentro de esta nave En el centro de la habitación Habían dos grandes cilindros De la mitad hacia abajo oscuros De la mitad hacia arriba Romos y transparentes Y dentro habían tubos metálicos Con fragmentos De minerales de interior Como no veía a nadie Entré en la habitación Y el piso no era duro Era como acolchado En color amarillo mostaza Y me acerco Hacia los escritorios Del lado izquierdo Y como no veía Imagen alguna En estas supuestas pantallas Al pie había unos escritorios blancos Con llenos de discos brillantes No sé cómo es que me atrevía A colocar mi dedo Sobre uno de estos discos brillantes Pensando que de pronto Al tocarlo Aparecería algún tipo de imagen Donde asomaran estos seres Y me dijeran Oye ponte cómodo Siéntete como entonable Con confianza Entonces yo coloqué mi dedo No pasó nada Pero eso sí No podía sacar el dedo Era como si hubiera metido La mano en el freezer De la refrigeradora Se hubiera quedado pegado ahí Ya y sentía realmente Como el frío Y el hielo seco Como pegado al dedo ahí Y no lo podía sacar Y comencé a sudar frío Pensando Ahora van a entrar Estos seres aquí Y van a encontrar Con el dedo pegado En sus controles Y en un momento En que pensé más en ellos Que en mi dedo Ya lo pude sacar Y asustado y adolorido Me fui hacia el centro De la habitación Y entonces se ha abierto Como una compuerta Una luz muy potente Y delante de la luz La silueta de cuatro seres Uno como un metro ochenta Son ligeramente más anchos Que el nuestro Y acompañó a tres seres Más pequeños Y más delgados Con cabezas grandes En relación a sus cuerpos delgados Yo lo único que atiné Hacía fue irme hacia atrás Y saludar Estaban inmóviles Estaban quietos Yo decía Uy, uy, uy Seguro que ya se molestaron Que estaban metiendo la mano Ahí en sus controles Entonces el más alto Ha venido caminándose a mí Y como te digo Su rostro ancho Los ojos marcadamente oblicuos Parecieron un coreano Un mongol no oriental Tenía un traje brillante Que solamente dejaba ver El rostro y las manos Un hombre de como unos cincuenta años Robusto, corpulento Y los otros tres seres Detrás de él Eran mucho más pequeños Y como digo Cabezones Comenzaban a moverse por la habitación Lo curioso En que los que se movían Por la habitación Crecían de tamaño O se reducían de tamaño Lo cual les pareció muy raro Y tenían trajes brillantes Idénticos a este otro ser Solo que su rostro Era blanco como la leche Los ojos oscuros Ocupando la tercera parte del rostro La nariz Se dan solamente dos orificios Y el labio superior cubría el inferior De tal manera que parecía Que no tenían boca Los brazos muy largos Sobre todo los dedos Que le llegaban casi a la altura de las rodillas Entonces uno de estos seres Pasó muy cerca mío Y sentí que no tenía vida Como la nuestra Que era como algún tipo de androides De robot Y este que pasó cerca Venía trayendo Como una especie de caja Retangular metálica Yo pensé que era una caja Después me di cuenta Que además había un libro De planchas de metal doradas Con unos anillos Un extremo Y estaba lleno de extraños jerolíficos Entonces al acercármelo tanto Yo coloqué mi mano Sobre ellos Y parecía como que los símbolos Saltaban de las planchas Y producían como una música Era tocarlas Y era producir sonidos Entonces En mi mente Se me abrió como una pantalla Y yo seguía escuchando Al otro ser Que me estaba hablando Y yo capté Que me hablaba En perfecto castellano Entonces Lo que yo captaba Que me decía era Mira Nosotros O sea Venimos contactando Con la humanidad Desde tiempos inmemoriales Es más El ser humano Fue sembrado sobre este planeta O sea que Para ellos Nosotros somos El resultado De una siembra De vida extraterrestre Que aquí a lo largo De nuestra historia Ha habido hibridación Y mestizaje Naufragios estelares Colonizaje extraterrestre Y hasta deportación De extraterrestres De nuestro mundo Mal comportamiento Que si no tomamos en cuenta El eslabón extraterrestre La historia de la humanidad No tiene pie en cabeza Pero habiendo terminado todo Él me dijo Que hace 1200 millones de años La tierra murió Producto de impacto De lluvia meteórica Que no solamente Extinguieron la vida Del planeta Acabaron con el planeta La tierra se hizo pureza Se hizo polvo La tierra desapareció No me refiero a ese meteorito Desde hace 65 millones de años Que chocó en las costas De Mérida y de Lucatán Casi 10 kilómetros de diámetro Llegó un crate De 250 kilómetros de diámetro Y se llevó de encuentro A los dinosaurios No Mucho antes que eso Eso fue hace 65 millones Esto fue hace 1200 millones de años La tierra desapareció Entonces yo quedé perplejo Y entonces Ya Él me decía que para ellos El tiempo en el universo Es como una espiral ascendente En una de las curvas del tiempo El universo O sea la tierra murió Pero el universo continuó Entonces Un grupo La tierra murió La tierra no murió O sea Los habitantes O sea no no El planeta completo desapareció Se hizo puré No quedó ni polvo del planeta Ya Entonces Pero el tiempo continuó O sea el universo continuó Entonces un grupo De civilizaciones extraterrestres Recibió la autorización Por parte de jerarquías cósmicas Como para viajar A través del tiempo Y el espacio Y venía a la tierra Antes de que la tierra muriera E impedir de que muriera Creando con ello Un tiempo alternativo Paradójico Que corre más rápido Que el tiempo real O sea Según ellos Nosotros vivimos Una paradoja Espacio temporal Una realidad virtual Un tiempo al margen Del real tiempo Del universo Y ellos crearon Las condiciones Para que surgiera Que una civilización Bajó un patrón De evolución Diferente al de ellos Que les permitiera A ellos recordar O aprender cosas Que en su proceso evolutivo Ellos han olvidado O han descuidado Entonces Ellos entran En esta realidad Experimentan Manipulan Por eso no van Contra el libre Abedido de nadie Porque como no existimos En el tiempo real Sino en esta especie De paradoja O tiempo holográfico Entonces ellos Experimentan Manipulan Y todo Y van viendo Cómo va evolucionando La cosa En varias ocasiones Ellos cancelaron El proyecto Y en varias ocasiones Retomaron el proyecto Aquí Entonces Llegó un momento En el cual Hace 26 mil años Los nuestros ¿Esto te contaron? Lo que estoy diciendo Es lo que ellos me contaron Y lo que yo pude ver Tocando esto Ellos me dijeron Que hace 26 mil años Los nuestros Dos grandes civilizaciones Fueron enviados a la tierra En calidad de guardianes Y vigilantes O sea En una de las tantas veces Que han intervenido Hace 26 mil años Vienen aquí Seres de Orión Y seres de las playas El jefe de los oriones Era un ser de aspecto reptiloide Un reptiloide Antropomorfizado Según ellos Se llamaba Satanel Satan o Satanás Entonces Satanel O este ser Pues en un determinado momento Consideró que los seres humanos Del planeta tierra Éramos impredecibles Estamos hablando De la época Lemuriana Una raza negra Original del planeta Ya como que Éramos impredecibles Que podíamos poner en peligro El orden cósmico Y él consideró Que boicotear o sabotear Este plan cósmico Este proyecto O sea Hace que cancele O sea que no funciona Ya entonces Algunos de los vigilantes Y guardianes No estuvieron de acuerdo con él Se pelearon entre ellos Una verdadera guerra de galaxias La que se produjo Que es lo que resuena En los textos sagrados En la Biblia Como la guerra De los hijos de la luz Contra los hijos de la oscuridad La guerra de los ángeles Las guerras del Mahabharata Y Ramayana En la India La guerra de los titanes Que se menciona En la mitología griega Que determinó Que un grupo de dioses críos Fueron deportados Aquí a la tierra Entre ellos cronos El tiempo Fueron Como contenidos aquí Entonces Al final Un grupo de Satanás Fueron deportados Y exiliados Por mal comportamiento No quisieron venir a ayudarnos Por la buena Nos enviaron por las malas Estos seres acostumbrados A vivir miles de años Fuera de nuestro planeta Murieron aquí Y quedaron atrapados En nuestro mundo En otra dimensión O sea Como si fueran espectros Como si fueran fantasmas Y desde allí Ellos se han constituido Un gobierno secreto mundial Tenebroso negativo Ahora Ellos no pueden manipular A toda la humanidad Porque no están vivos Son fantasmas Son espíritus Entonces ellos manipulan A gente débil de carácter Débil de voluntad Encendiendo sus carismas Y ubicando a esas personas En la política En la religión En la economía En los mandos militares En la moda En la música Y a través de ellos Traten de sembrar el caos mundial Tratando de llevar al mundo Hacia la autoestrucción Para evitar De que la humanidad Pueda lograr Un imposible Y es Reconectar los tiempos En el plan cósmico Se creó un tiempo alternativo Que corría paralelo Al tiempo real Solamente que nosotros Sigamos más rápido Que el real tiempo En el universo Y debían correr paralelos De tal manera Que hacer este tiempo Paradójico Es irreconciliable Jamás tendrían por qué Conectarse ambos tiempos Desde el momento En que los extraterrestres Se pelearon por nosotros Las emociones Y los sentimientos Que ellos habían perdido En el camino De su evolución Les hicieron perder La perspectiva En contacto con nosotros Y el hecho Que un grupo de extraterrestres Fueran deportados Y exiliados a la tierra Y un grupo de extraterrestres Cometiera la grave transgresión De tener relaciones sexuales Con seres humanos En la tierra O sea 200 pleiadianos Liderados por un ser Llamado semiaza Tuvieron contacto sexual Con seres humanos En la tierra Los mestizos Híbridos De esta relación Fueron reunidos En un grupo de 10 islas La mayor de ellas La isla de Undal En el océano Atlántico Y surgió el mito de Atlántica El mal uso Con el universo Y para nosotros Sería como si siempre Hubiéramos existido Como si nunca No hubiésemos sido Para que cambiarían las cosas De forma retroactiva Sería para ellos Les cambiaremos su historia O sea El universo comenzaría A colapsar A través del agujero gusano Que se habría formado Por esta reconexión De los tiempos Entonces los mayas Profetizaron esto En el Chilambalam De Chumayel Y ellos representaron Sintetizaron Todo este plan cósmico En el llamado Juego de la pelota El juego de la pelota Las mayas No es un deporte Como para nosotros El fútbol O puede ser el básquet El juego de la pelota Es el drama De la lucha De los dioses Los extraterrestres Por que el proyecto Del plan cósmico Continúe o no continúe Los dos dioses gemelos Juegan el juego de la pelota Contra los dioses Del Shivalva Del inframundo Aquellos que fueron deportados Y exiliados a la tierra La bola de caucho Que pesa entre 4 y 6 kilos Y que tiene que ir botando En la tierra Y botando tenía que entrar